La Selección Nacional de Corea del Sur ya se encuentra en la congelada San Antonio, Texas y se declara lista para enfrentar al tri en este partido inaugural de la gira 2014 en la Selección Nacional de México rumbo a la Copa Mundial Versil 2014 en poco más de 130 días. Por nada pesada para los coreanos que volaron desde Los Ángeles, California tras vencer a los ticos, pero conscientes de que esta gira de tres partidos contra los colosos de la CONCACAF les ayudará para su preparación mundialista. Los 23 que hicieron el viaje son comandados por la leyenda asiática y también el cuatro veces mundialista, el ex capitán de la Selección Nacional Surcoreana, el defensa Hong Myung Bong. Por él y los enfrentamientos de los equipos coreanos en el Mundial de Clubes, ellos conocen bien a los nuestros. De la Internacional de San Antonio se trasladaron a su hotel de concentración e inmediatamente hicieron el viaje de cuatro cuadras al Alamo Dome, donde obtuvieron la típica conferencia de prensa y reconocieron la cancha de césped natural que estaba recién puesta del Coloso de San Antonio, donde mañana por la noche enfrentarán a la Selección Nacional de México. Afinando así los últimos detalles rumbo a su partido de preparación contra la Selección Nacional de México. En la cobertura total del enemigo íntimo, la Selección Nacional de Corea, con Imagen y Relaciones de Daniel Vega, Francisco Villalobos de la Ciudad de San Antonio, Televisa Deportes.